Sino del Señor ¡Aleluya! ¡Ese fuego! Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que ha de mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que ha de mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador A ver, ¿cuántos se han venido a gozar esta noche? No entendí muy bien, ¿cuántos han venido a gozarse esta noche? Saltando Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré A ver Me, 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 me gozaré 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 Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré A ver si sabe esta canción No sé si la sepa Pero se la voy a enseñar Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me correa Me gozaré Me he hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré my gozaré Pois ha llevado todo mi Dios Me he hecho libre Mi gozaré